En este nuevo capítulo sobre los campos de prácticas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, vamos a conocer el cultivo de plantas forrajeras. Las plantas forrajeras están constituidas por todas aquellas especies vegetales que en su totalidad o en alguna de sus partes vegetativas son susceptibles de ser utilizadas como alimento para el ganado. En los campos de prácticas de la escuela existe una importante cabaña ganadera que depende del departamento de producción animal. Para su sostenimiento es preciso contar con varias praderas de distintas especies para asegurar una producción de forrajes. Con este motivo el departamento dispone de manera permanente de una parcela sembrada con alfalfa y de otra con raygras. Al margen de estas parcelas permanentes muchas otras que no se encuentran empleadas para algún proyecto se ocupan con forrajes que se obtienen mezclando semillas de beza y cereal. El mantenimiento de estas praderas y de la propia cabaña ganadera se orienta a la formación del alumnado. En el caso que nos ocupa de las plantas forrajeras la finalidad última es ofrecer al alumno una visión global del cultivo. Desde la preparación del terreno hasta su recolección pasando por la siembra, fertilización, instalación del riego y mecanización. Nos ocuparemos ahora de profundizar en algunas de las etapas del proceso. Las parcelas se mantienen con riego por aspersión de cobertura convencional con agua que procede de un gran estanque que se recarga desde un manantial cercano de forma natural. Esta agua es suficiente para cubrir las necesidades de los cultivos de los campos. A través de un moderno equipo de bombeo se impulsa el agua hasta el último punto de la red de riego. Gran parte de los riegos están automatizados mediante un moderno programador. Como complemento a las clases teóricas, los campos de prácticas ofrecen a profesores y alumnos un espacio para comprobar de primera mano todas las tareas de campo. La alfalfa siempre se mantiene durante cinco años, de tal manera que rotan todos los cultivos menos la alfalfa. La semilla de la alfalfa, fijaos cómo es. O sea que para trabajar con este tipo de semillas no podemos utilizar un sembrador a chorrillo como utilizamos en los cereales. Tenemos que utilizar una sembradora de pratenso. Las características del cultivo, antes de ver un poco la maquinaria. Las características del cultivo es un cultivo que va para forraje. ¿Qué quiere decir esto? Relacionado con zonas de ganado. Los cortes que se le suele dar vienen a ser de cuatro o cinco dependiendo de la zona. Con menos de cuatro cortes o tres cortes la zona no es óptima para el cultivo. En los campos de prácticas la siega se realiza con segadora de tambores o con barra de corte de doble cuchilla. La más usada es esta última, gracias a su perfecta adaptación a todo tipo de cultivos y estado de los mismos. Esta máquina trabaja con una tijera que realiza un corte casi perfecto que favorece el rebrote de la planta para un nuevo corte posterior. Anualmente se obtienen cinco cortes de alfalfa y dos cortes de raygras. Una vez segado el forraje se lo deja secar en el terreno. Normalmente a los dos días de la siega se procede al hilerado con rastrillo rotativo. Esta máquina permite hacer cordones con gran capacidad de aireación donde terminar el secado del forraje, permitiendo así un perfecto unificado. Pasados dos días después del hilerado, se recoge el forraje con empacadora conveccional de pacas prismáticas. Excepcionalmente cuando la docencia de las prácticas lo requiere, se procede con rotoempacadora, aunque el uso de esta máquina no tiene razón de ser en pequeñas superficies de terreno. Aquí se utiliza para que los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos puedan realizar prácticas con ella. Toma de fuerza, engancha y todo a través de los engranajes que vamos a ver aquí, vemos cómo se van accionando. A través de estas cadenas, ¿veis? Los sensores correspondientes y el accionamiento del sistema de atado de la paca. Pero fijaos en la parte delantera que hay un eje con una serie de mallales. El forraje obtenido se recoge con remolque provisto de un carcapacas hidráulico y se lleva a las instalaciones ganaderas donde se aprovecha como alimento animal en los ensayos que lo permiten o aconsejan. Gracias por ver el video.